porque mezclan los nombres, los extensores son digital común y digital lateral, y los flexores son superficial y profundo, ¿por qué se llama superficial y profundo? Porque uno está más pegadito a la piel, está más cerca de la superficie, y el otro está más profundo, está más metido, más tapado por los otros músculos, por eso uno se llama superficial y el otro se llama profundo, pero no mezclen los nombres de los extensores digitales con los flexores digitales. Cuando veamos el miembro pélvico, bueno, ahí vamos a hacer alguna modificación, porque aparece un flexor digital lateral, pero en este caso no, en el caso del miembro torácico, los flexores son superficial, los digitales, digamos, son superficial y profundo, y los extensores son común y lateral. Cuando ustedes mezclan los apellidos o las terminaciones de estos músculos, ahí ya se considera que está mal la respuesta, porque es como que nos da la idea de que no conocen el nombre de la estructura anatómica, porque mezclan. Y esto es muy común de ver, pero es terrible la cantidad de respuestas que aparecen con ese cambio de los nombres de las estructuras, y bueno, por eso les digo que presten atención cuando uno escribe, porque no tienen la misma terminación, los extensores digitales que los flexores. Bien, esto antes que pasemos a describir bien los flexores, vamos a repasar un poquito los extensores. Acá está, fíjense, esto es la terminación del antebrazo, acá estaría el carpo, y acá el comienzo del metacarpo. Esto es antebrazo, carpo, metacarpo. Ahí tenemos el extensor carporadial, ahí se pierde, no se ve muy bien dónde va, el extensor digital común, fíjense, el tendón, ven cómo se empieza a desaparecer el tejido rojo, ven, acá se empieza como a borrar el tejido rojo y empieza a aparecer el tejido blanco, esto es tendón, ven, ya en la parte distal del antebrazo ya prácticamente no hay más fibras musculares de ningún músculo, de ningún músculo, no sé, no importa si son extensores o flexores, no hay prácticamente ya tejido muscular, sino más bien tendinoso. Entonces el extensor digital común, el extensor digital lateral, ven, dice que está ahí, ahí está lo que yo les decía, los dos nombres alternativos que tienen para el extensor carculnar, el ulnar lateral, ulnar lateral, que es este músculo que se comporta como flexor, pero que está dentro del grupo de los extensores, y ahí está el oblicuo. El extensor carpooblicuo o oblicuo del carpo, que en el caso de los carnívoros se puede usar el nombre de aductor largo del dedo 1, porque tienen dedo 1 desarrollado y pueden hacer ese movimiento. Bueno, fíjense que acá, en el carpo, no se ven bien los tendones. ¿Por qué no se ven bien los tendones? Porque justamente en este lugar hay un aumento en grosor, está más gruesa, en la fascia, y forma lo que se llama retináculo. ¿Qué es un retináculo? Es un anexo muscular, es un anexo muscular, es un elemento adicional que le favorece el funcionamiento a lo músculo. Y este retináculo se llama retináculo extensor. ¿Por qué se llama extensor? ¿Por qué se llama retináculo? Extensor. Retináculo es una estructura que lo que hace es mantener los tendones en sus posiciones, para que no se corran, no se salgan. Digamos que, por ejemplo, si seguimos el tendón del extensor digital común, que el tendón se mueva, que pase por ahí abajo, con su vaina, y digamos que se desplace, pero que no se corra ni para allá, ni para allá. Que se mantenga en su lugar, que no se desplace de sus lugares. Pero sí se mueva, ¿no? Que se pueda deslizar. Bueno, esa es la función del retináculo. ¿Por qué se llama retináculo extensor? ¿Qué les parece a ustedes? Porque por donde está cumple, o sea, como que tiene todos los músculos extensores de la mano. Claro, porque lo que está sosteniendo y sujetando son casualmente los extensores. Cuando vamos a la parte palmar, vamos a encontrar otro retináculo, pero que se va a llamar retináculo flexor. ¿Y por qué se llama flexor? Y porque sujeta a los flexores, principalmente ya vamos a ver cuáles, no todos, sino los flexores digitales. ¿Sí? Los flexores digitales. Bueno, entonces por eso es que no se ven bien ahí los tendones, porque están tapados por el retináculo extensor. No se ven bien, no los puedo ver bien, porque están tapados por esta estructura fibrosa que los mantiene en su posición. Por eso es que el tendón se ve bien acá arriba, acá medio que se desaparece el tendón porque está tapado por el retináculo, pero acá aparece de nuevo, bueno, porque acá más abajo no hay retináculo. En la parte distal, ya ahí en esta zona no hay retináculo. Después en la parte del dedo aparecen de nuevo otras estructuras que mantienen en posición algunos elementos anatómicos, algunos tendones, pero esos son, se llaman ligamentos anulares, que básicamente tienen la misma función. Tienen otro nombre, pero tienen la misma función. Bueno. Ahí tenemos, ven, esta imagen no la había mostrado, la vamos a retomar con los flexores. Fíjense, ahí está el extensor, la vaina, cómo llega hasta ahí. El otro, el extensor digital con su vaina, eso que está pintado de color ahí medio rosado, la vaina. Esto sería hueso. Ahí está el extensor oblicuo del carpo. Este es el otro extensor digital con su vaina. Ahí está el extensor carpulnar, que también tiene su vaina. La parte que va al accesorio del carpo. Bueno, son imágenes bastante complicadas de explicar y de entender porque hay muchas cosas ahí. Pero la idea es que cada uno de estos extensores tengan su propia vaina y todo esto después va a quedar tapado por el retináculo extensor. Por eso no se ven bien, no se ven bien los tendones, justamente cuando están pasando por el carpo, quedan como ocultos, los tendones y sus vainas van a quedar medio tapadas por el retináculo extenso. Bueno, si nos vamos a los flexores, a los flexores, tienen que borrar un poquito, no. Bueno, si nos vamos a los flexores, los flexores, fíjense, que los que van al carpo tienen el mismo nombre, prácticamente los mismos nombres que los extensores. Los que van al carpo, digamos los que actúan en la mano, no los que actúan en el dedo, que ya lo dijimos y dimos la explicación de por qué lo confunden y que muchas veces lo ponen en los exámenes y que se considera que están mal. El flexor carporadial, que tiene un nombre igualito al extensor que está en una posición contraria, ese es el primero que aparece inmediatamente después del radio, digamos el radio, la parte esta que está pegadita a la piel, inmediatamente por caudal aparece el flexor carporadial, que sería, a ver si tengo la imagen, este. Miren, ahí está el radio, esto es una disección donde se sacó la piel, lógicamente, se sacaron tejidos fibrosos, ahí está el radio, ¿ven? Esta parte queda descubierta, no hay músculo acá. Es como si ustedes se golpean en la parte más distal del antebrazo, cerca de la muñeca, en la parte medial, ahí no hay músculo. Ustedes van a pegarse y van a sentir el ruido, yo estoy haciendo sobre mi antebrazo, y van a golpear directamente sobre el radio, no hay músculo justamente en ese lugar, el radio está inmediatamente por debajo de la piel. Lo mismo le pasa a un caballo, bueno, también le pasa algo parecido a un perro, un gato, una vaca. Entonces el primer músculo que aparece, a caudal del radio y a medial, fíjense que estamos del lado medial, esto es una vista medial, acá abajo la diapositiva lo dice, la diapositiva lo explica. Bueno, ahí está el primero de los flexores, flexor carporradial. El extensor, fíjense que está del otro lado, del lado craneal. Pasa por delante y este pasa más bien por detrás. Bueno, ahí está la terminación prácticamente del músculo, el tendón no se ve bien donde termina. ¿Dónde termina? En el metacarpiano número 2. No se ve muy bien donde termina porque está muy tapado por tejido fibroso, pero este músculo es un flexor, un flexor que se comporta como flexor, tiene un nombre y una función como flexor. Entonces, es un músculo que actúa a nivel de la mano, no llega hasta el dedo y lo que hace es tirar desde el metacarpiano número 2, desde el comienzo y flexionar el carpo. Por eso es un flexor de la mano. No lo dije, pero después se los voy a pasar en ese pequeño resumen, pero los flexores también los podemos agrupar de alguna manera, del mismo modo que hacemos con el extensor. Todos los flexores, con alguna pequeña diferencia, comienzan del epicóndilo medial del húmero, es decir, del lado opuesto a donde comienzan los extensores. Los extensores empezaban del lateral del húmero, los flexores comienzan de medial. Están, más que todos, como ya vimos en la diapositiva anterior, en la imagen anterior, agrupados en la parte caudal y medial del antebrazo. Contrario a estos que están en la parte craneal y lateral del antebrazo. Estos son caudomediales y estos son craneolaterales, son opuestas, las posiciones de los músculos son opuestas. Los extensores a cránea lateral, los flexores a caudomediales. Estos extensores comienzan del lado lateral del húmero, del lado lateral, de acá, de esta zona, los flexores comienzan del otro lado, de este lado. También aparecen algunos lugares de la ulna, del radio, bueno, pero para poder más o menos acumular o resumir información. ¿Qué otra cosa comparten los flexores? Bueno, todos están innervados también por dos nervios que se llaman nervios mediano y nervio ulnar. Mediano, bueno, escribir con el mouse es realmente una odisea. Mediano y ulnar, o mediano y cubital, son los dos nervios que van a encargarse de todos los flexores. Mediano y ulnar, o nervio cubital, como más les guste. Pueden poner cualquiera de los dos nombres, no está mal. Los extensores, el nervio radial. Los flexores, estos dos nervios. El mediano es uno y el cubital es otro. Son dos nervios que van muy cerquita uno de otro, que bueno, después intercambian también parte de sus filamentos. Entonces, bueno, ya vamos a ver alguna cosita más de esto. Pero son los dos nervios que se encargan de todo el grupo flexor. De todos los flexores de la mano y del dedo. Así como el radial se encarga de todos los extensores, los dos, esto, el mediano y el ulnar, son los nervios que se encargan de los flexores. Y el tema de las vainas, el tema de las vainas, que habíamos dicho que todos los extensores tienen su propia vaina, bueno, acá el tema de los flexores es un poquito diferente la cuestión. Primero porque no todos tienen vaina. No todos los flexores tienen vaina. Por ejemplo, el flexor que acá no sé si se ve, ahí está, sí. El flexor, ahí lo voy a marcar, el flexor carpo-ulnar, este músculo, este que está acá, que termina en el accesorio, en el hueso accesorio, es decir, termina, vamos a mostrar la imagen, termina ahí, en un músculo que viene desde la ulna, hay una parte del húmero, bueno, termina acá, en el accesorio. Y como el tendón termina ahí, no le hace falta protegerse, no rosa contra nada, no rosa contra ningún hueso, porque va desde acá, hasta acá, desde la ulna, y desde el húmero, hasta el accesorio. Entonces, no le hace falta tener ningún elemento adicional, ni de protección, ni de que le facilite el funcionamiento, sino tiene vaina. Es el único de los flexores que no tiene vaina. No tiene esta estructura que les mostré, estos elementos acá, llenos de líquido sinovial, que son vainas sinoviales. El flexor carpulnar no tiene vaina. ¿Sí? No tiene vaina. No tiene esto que está pintado de color azul acá, en el caballo, bueno, no hay vaina. Ahí lo tienen, miren. No se ve lo que dice, porque está muy chiquitito, encima está en francés, ahí está. Es el flexor carpulnar. Ahí está la parte muscular, la parte del vientre, y ahí está el tendón. Y termina en el accesorio. ¿Ven que no tiene ninguna cosa azul ahí pintada? No hay nada. No tiene vaina sinovial el flexor carpulnar. Y otra cosa, que también es particular de los flexores, es que los dos flexores digitales, superficial superficial y profundo, superficial y profundo, bueno, esta está sacada de una página en inglés, pero los dos flexores digitales, ¿sí? Los dos digitales comparten la misma vaina. Es decir, es un estuche para los dos. Los dos tendones van envueltos en la misma vaina. Por eso es un poquito diferente a lo que pasa con los extensores. Los extensores, cada uno con su propia vaina. No se comparten entre ellos, es cada uno de manera independiente. Y todos tienen. Desde el grupo de los flexores, hay uno que no tiene, es el carpulnar, este no tiene vaina, y estos dos, este y este, estos dos, flexor superficial y flexor profundo, tienen una vaina común, una vaina que los envuelve a los dos juntos. ¿A dónde está esa vaina? Acá no la veo, porque se ha quitado. Pero esa vaina está justamente en esta zona, comienza a nivel de la parte digital del radio, los envuelve los dos juntos hasta más o menos por acá. de una vaina larga, que justamente está cuando los dos flexores pasan por la parte palmar del carpo. Eso también está explicado en ese pequeño resumen que les hice. ¿A dónde está la vaina? Esto es un corte transversal, la imagen que ahora en la diapositiva que les voy a mostrar, es un corte transversal realizado en el carpo. Un corte transversal así. Donde vamos a ver algunos nombres que seguramente nos son familiares, creo, me parece, algunos nombres de huesos familiares. Estos son los huesos de la fila proximal del carpo. El hueso carporadial, el hueso carpo intermedio, el hueso carpulnar, el hueso accesorio. Esto es el hueso más medial de la fila proximal, este, el radial, el que está más a medial de la fila proximal, este que está un poquito más hacia el lateral, este que está más lateral todavía, y este que está más lateral pero sobre todo más a palmar. ¿Ven la forma que adquiere, no? La forma que adquiere. Bueno, acá, esto de acá es dorsal, adelante de la mano, y esto es palmar, atrás. Esto es lo que me interesa que miremos un ratito ahora. Fíjense que acá están dibujados, todo muy esquemático y sin colores casi, pero fíjense que acá por la parte palmar del carpo, volvemos a esta imagen anterior, a ver, voy a borrar acá para que no se haga mucho lío, acá, bien. Fíjense lo que pasa con estos dos flexores, los dos flexores digitales, que eso me interesa, que quede bien claro, porque muchas veces son preguntas de exámenes también. Estos dos flexores, el superficial y el profundo en el caballo, porque después en el caso de los perros y los gatos pasa otra cosa distinta, pero no me importa. Generalmente las preguntas que van en los exámenes son vinculadas a estos tendones en los caballos, porque son los que más se lesionan también en esta especie. Bueno, estos dos tendones cuando pasan por la parte palmar del carpo, pasan por atrás, justamente pasan en un lugar que se denomina túnel del carpo. Justamente pasan por detrás en un lugar denominado canal o túnel carpiano, canal o túnel del carpo. ¿Por qué un canal o un túnel? Porque en realidad esto después va a quedar cerrado de alguna manera por todo un tejido fibroso, que acá se me va a hacer medio difícil de marcarlo todo, que es todo esto que es un retináculo, todo esto que está por acá, que pasa por ahí, que se pega a los huesos, todo esto que está por acá atrás es un tejido fibroso denominado retináculo flexor, que va desde los huesos, digamos, los huesos de la fila de los huesos de la, inclusive el radio, desde el radio y también del hueso carporadial hasta llegar al otro lado, va de un lado al otro, formando como una especie de puente que pasa de un lado desde medial hacia lateral y ahí quedar encerrado gracias a este tejido fibroso que va de lado a lado que cruza desde más, desde medial hacia lateral y plantar sería, apalmar, perdón, lateral y palmar cruza de lado a lado este retináculo bueno, encierra en su interior encierra en su interior a los tendones el flexor digital profundo al tendón, ¿no? porque ya a esta altura son tendones solamente y al tendón del flexor digital superficial este es el profundo que está más cerca de los huesos y este es el superficial que está más cerquita de la piel bueno, los dos tendones quedan envueltos a su vez por una vaina que sería bueno, no está dibujada la vaina pero la vaina sinovial la vaina sinovial lo que hace es envolver a los dos flexores juntos los envuelve a los dos flexores juntos los dos tendones cuando están pasando justamente por el túnel del carpo ese túnel del carpo ese túnel carpeano también lo tenemos nosotros en nuestra mano lo tienen los carnívoros es decir lo tienen básicamente todas las especies tiene límites ¿cuáles son los límites del túnel carpeano? o el canal carpeano que es lo mismo el límite dorsal el límite dorsal lo forma los huesos del carpo que fue lo primero que dijimos los huesos del carpo el radial el intermedio ¿por qué dorsal? porque están mirando hacia adelante mirando hacia adelante hacia la parte dorsal de la mano entonces el límite dorsal del túnel del carpo lo forma los huesos carpeanos y además esta estructura fibrosa esta estructura fibrosa que lo hemos mencionado cuando vimos un poco la articulación de la mano del carpo que es un tejido que está inmediatamente por detrás de los huesos carpeanos un tejido fibroso que se llama ligamento común palmar entonces todo eso forma el límite dorsal del túnel carpeano del túnel carpeano ¿quién forma el límite palmar del túnel carpeano? el retináculo flexor esta estructura ¿cuál es el contenido de este túnel carpeano? los dos flexores los dos tendones flexores digitales la vaina que los envuelve que se llama vaina carpeana y además hay unos vasos sanguíneos y nervios que pasan también por el túnel del carpo que todavía no sabemos muy bien nada de esto porque no hemos visto pero ahí está la arteria que pasa por ahí la vena que pasa también por ese lugar la vena y el nervio fíjense que todos tienen el mismo nombre nervio palmar medial arteria palmar medial nervio palmar medial todos tienen el mismo nombre bueno ese es todo el contenido lo que está ahí adentro de esa estructura que se denomina túnel o canal carpeano que esto en muchos casos no creo porque es un tema medio complicado pero bueno por la duda anótenselo traten de verlo de nuevo en el libro buscar información pero no es más de lo que hemos dicho para tenerlo bien apuntado porque en muchos casos de lo que son los exámenes parciales por lo menos presenciales siempre hay preguntitas vinculadas a esta cuestión del túnel carpeano mencione estructuras que pasen por el túnel carpeano mencione un músculo o un tendón pueden poner los dos flexores los dos flexores están pasando por ahí la vaina que acá no está dibujada o por lo menos sería eso que está pintado en negro pero no está marcada la vaina carpeana que es una vaina sinovial que envuelve a los dos flexores y además pasan una arteria una vena y un nervio que todos llevan el mismo nombre palmar medial palmar medial los límites también este es el límite el ligamento palmar del carpo forma parte del límite dosal junto con los huesos carpeanos y el límite palmar lo forma el retináculo flexor bueno eso es la información básica que uno tiene que saber de esta de esta cuestión y que me metí a propósito en esto porque es un tema que generalmente siempre se pregunta en los exámenes y además porque está vinculado con los tendones que estamos mencionando es decir con los flexores digitales flexores digitales el superficial el profundo pasan por el túnel del carpo por el canal carpeano van envueltos en la misma vaina van envueltos en una sola vaina y es un poco la diferencia con los extensores los extensores tienen cada uno su propia su propia vaina bueno quedan algunas cositas más de los flexores sobre todo de los digitales que son los más importantes no sé cómo están ustedes ahí si tienen otra actividad pregunto yo la única actividad que tendría sería ir a vaciar la vejiga después el resto no tiene problema cómo están ustedes tienen para seguir un ratito más o lo dejamos ahí cómo quieren hacer quedarían ver algunas cositas más de los flexores digitales hasta dónde llegan los flexores digitales y bueno y después nos quedaría por ver todo lo que corresponde a vasos y nervios que se lo vamos a tomar otra clase lo vamos a hacer ahora pero bueno no sé cómo están yo mientras tanto voy a vaciar la vejiga ok ok Gracias. 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 A ver, ¿qué dicen acá? Profe, ¿qué dice? Ay, que se me va los mensajes. Profe, ¿qué es lo que entra bien en el parcial? Está bueno, en el Cial, fíjense que ahí está todo el temario, de último lo podemos copiar y si quieren se los paso, pero es todo lo que corresponde a los términos, digamos, de posición, de dirección, todo lo que es la introducción a la materia, que sería todo el comienzo que hemos, lo primero que alcanzamos a ver de manera presencial, que fue un poco la explicación de la terminología, los planos, los cortes, después lo que corresponde a las divisiones de la anatomía, ¿no es cierto?, qué es la osteología, qué es la artología, la biología, bueno, son todas las divisiones que tiene la anatomía y que se dedica a estudiar cada uno de los aparatos y sistemas, y después, bueno, lo que es huesos, la generalidad de hueso, cómo se los clasifica, los huesos largos, cortos, irregulares, planos, qué es la conformación, qué es la dirección, cuáles son las direcciones de los huesos, lo que corresponde un poco a la estructura, pensar en los huesos largos que tienen epífisis, que tienen diapis, y bueno, todo eso que es muy general, y después la geología de lo que es los miembros, pensando siempre en conocer cuáles son las regiones, que hay, digamos, el soporte óseo que tiene cada región, saber lo que es el cinturón escapular donde está la escápula, o la espalda donde está la escápula, el brazo donde tiene el húmero, y así en cada una de las regiones, cuáles son los huesos que le dan el soporte o la base ósea de cada región, y después un poco saber los relieves óseos que tiene cada hueso, los más importantes, que ustedes tienen un listado de términos, bueno, ahí aparecen cuáles son los relieves más importantes de cada hueso, lo mismo después con el tema de lo que es la calavera, que es verdad que no haya muchas preguntas de eso, porque realmente es muy compleja, yo creo que no va a haber, me parece a mí, preguntas de cabeza, porque es realmente muy difícil, y bueno, un poco de columna vertebral, lo que son las partes de una vértebra típica, cuáles son las partecitas que tiene una vértebra típica, el arco, el cuerpo, los procesos, las fórmulas vertebrales, saber cuánto son la cantidad de vértebras que tiene cada especie, eso tenganlo bien presente, cuál es la cantidad de vértebras de un caballo, de una vaca, de un perro, y bueno, después articulaciones también, generalidades de articulaciones, el tema de cómo se clasifican las articulaciones de acuerdo al medio de unión, en fibrosas, cartilaginosas, sinoviales, cuáles son las articulaciones que se osifican, las que no, bueno, las subclasificaciones, acuérdense que existen, hay sindesmosis, sínfisis, sutura, sincondrosis, bueno, todo es lo que corresponde a generalidad de articulaciones, articulaciones de miembro torácico y pélvico, y después todo lo que corresponde a músculo, que es lo que estamos tratando de terminar ahora, músculo, vaso y nervio, es muy largo el tema, yo hubiese hecho bastante más corto el temario, pero bueno, yo no defino mucho, como verán, todas estas cuestiones, así que ese es el temario, si ustedes se fijan ahí en el Cial está todo, está todo, digamos, por lo menos los principales temas que van a formar parte del cuestionario, este del formulario. Bueno, no sé qué quieren hacer, si quieren ver un poquito más, o si no lo dejamos acá, como a ustedes les parezca, yo tengo, algunos minutos más tengo, como a ustedes les parezca mejor, no tengo problema. Bueno, sigamos un poquito, bueno, sigamos un rápido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre con los flexores? ¿Sí? Sabemos que hay dos que actúan en la mano, ¿Sí? Dos que actúan en la mano, el flexor carporadial, este, que llega hasta el metacarpeano número 2, y el flexor carpulnar, que llega al accesorio, al hueso accesorio del carpo, ¿Sí? Que es el único que no tiene su vaina, no hay vaina para este músculo, son los únicos dos que actúan en la mano. Después, los otros dos restantes, son los que actúan en el dedo. No hay más, digamos, no hay más flexores, son esos dos. Dos que actúan en la mano, dos que actúan en el dedo. Los que actúan en el dedo sabemos que se llaman digital superficial, digital profundo, ya dijimos algunas cuestiones vinculadas a lo que es la vaina sinovial, que los envuelve a los dos juntos, cuando pasan por la parte del túnel del carpo, del canal carpeano, ahí quedan revestidos los dos, compartiendo la misma vaina sinovial. Y hay algo interesante en estos dos flexores digitales, que también son muy importantes, desde el punto de vista de lo que es este sistema de soporte pasivo, que tienen animal, bueno, tienen algunas funciones más, pero estos dos flexores, los digitales, el superficial y el profundo, que son músculos que tienen distintas cabezas de orígenes, digamos, son músculos que vienen en parte del húmero, en parte del radio, en parte de la ulna, es decir, toman distintos huesos de orígenes, estos músculos, los dos, tienen también unos elementos fibrosos, que son considerados como unas cabezas fibrosas, que le permiten, digamos, de alguna manera también, mejorar el funcionamiento del aparato locomotor del caballo. Esas estructuras, que son fibrosas, se denominan ligamentos accesorios, que acá están marcados. Ligamento accesorio del flexor digital superficial y ligamento accesorio del flexor digital profundo. Estos tienen numerosos sinónimos, estas estructuras tienen numerosos sinónimos, que ya los van a ver cuando también estén más avanzados en la carrera, cuando ven un poco más la cuestión de patología quirúrgica, con los profes esos que estuvieron viendo el otro día de la charla. Bueno, estos dos flexores, fíjense, que tienen como unos elementos adicionales, unas cabezas fibrosas que son adicionales, que se terminan después uniendo al propio tendón, o al tendón principal, que se denominan ligamentos accesorios. Este, el del superficial, ahí está el tendón del flexor digital superficial, y ahí está el ligamento accesorio. Fíjense que queda tapado ahí un poquito, pero ahí se nota cómo se pega, cómo se termina uniendo al tendón principal. ¿Desde dónde viene esa estructura? Viene desde el radio, de la cara mediana.